¿Qué te pasa? Estoy preocupado por los chicos, que por venir les esperan. Cuando lleguen a grandes, ya se habrán acostumbrado a no hablar. Serán como animalitos. ¿Qué dices? Sí, Laura. Lo único que nos diferencia de los animales es la palabra. Ahora, fíjate que todos los pájaros de una misma especie cantan de la misma manera. Los hombres, en cambio, hablamos cientos de idiomas distintos. Miles de dialectos y millones y millones de palabras para expresar lo que sentimos. Esto es lo único que nos da derecho a considerarnos los reyes de la creación. Por eso, si no luchamos ahora, cuando nuestros hijos sean grandes, sobrará todo el diccionario. Bastará conocer una sola palabra. Obedecerla. Sí, tienes razón. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Ves? Si todos piensan así, nunca saldremos de esto. Y es necesario hacer algo. Ya no se puede soportar más. Atención. Va a escucharse inmediatamente al dirigente gremial, señor Alcides Vallejo, quien se referirá a la actual situación obrera. Compañeros, voces interesadas están difundiendo la absurda versión de que existe descontento en diversos gremios y de que algunos trabajadores se encuentran detenidos. Eso es completamente falso. En los sectores del trabajo reina la tranquilidad más absoluta y podemos asegurar que ni uno solo de sus integrantes está detenido o sufre la menor molestia, cosa que no debe sorprender, pues todos los obreros del país gozan hoy de los derechos más amplios, de respeto más profundo y de la libertad más completa. Dale una vueltita más.